rey grupero le dice hipócrita a arturo carmona pues bueno los meto en contexto estaba rey grupero y si mal no recuerdo a ilín o dos chicas madison puede ser una se está maquillando preparando obviamente para la gala y rey grupero de repente dijo que hipócrita es arturo carmona refiriéndose a que ya había hablado mal de rey o sea si eso si nadie lo niega de que si habló mal arturo de rey grupero y que ayer pues carmona le dio un abrazo pues ahí está el significado o más que nada porque le dijo y se expresó así rey grupero porque sintió que arturo carmona es bien hipócrita y nunca pensó que un hombre como él podría ser así porque pues si es respetuoso y todo lo que me digan pero al final de cuentas rey así lo sintió no es que esté defendiendo a rey pero pues prácticamente pues él está sintiendo eso es por ejemplo cuando patty siente cosas malas de rey es el mismo ejemplo pero sencillamente son las expresiones de cada uno de los famosos que van surgiendo a partir de los días en la casa de los famosos porque como sabemos la casa se está convirtiendo por varias circunstancias en una constante se puede decir originalidad o no originalidad en irse de cuarto contra el otro cuarto bando contra bando y después de esto pues rey grupero se da cuenta que los del cuarto agua no lo quieren o sea eso sí lo sabe especialmente y que pues prácticamente ya todos se van contra él por parte del cuarto agua también tenemos que darnos cuenta que en el cuarto agua pues si no quieren a rey eso nadie pues es como que una sorpresa y que prácticamente rey está haciendo una parte del contenido y a la vez no en esta casa porque pues si no puedo decir que lo puedo defender pero al final de cuentas tampoco es como todo lo que diga es mentira que opinas suscríbete comparte dale like nos vemos chau chau